¿Qué pasa con los jugadores de jerarquía, llamémoslo así, Rodrigo Vargas, Mario Bando, Marcelo Gómez? ¿Qué pasa con ellos? ¿Usted tiene contacto, no lo tiene, hay algún tipo de solución, algo, o hay una posición cerrada, tanto de ustedes como de ellos? Prácticamente desde la última vez que hablé, o al menos como Bando, fue el 28 de agosto, se va a pagar en el 10 de mayo, Dios me va a ingresar también otro dinero, le va a gastar junio, ya dice el 20 de julio, y la tarde, el primer día, por lo cual creo que ha ido mal esto, y no hasta el momento de hoy se han pronunciado algo que me van a, o que me desconocen, que impiden mi renuncia, o hasta donde yo, que la conveniencia de ellos, yo al menos estoy viendo más que le conviene a mi institución, y a la institución no le convenía, el mes de febrero, convenía, el mes de mayo, le convenía a hacer protocolos de bioseguridad, y que se aprueben los protocolos de bioseguridad para una pronta vuelta a los entrenamientos, y para que eso suceda, lastimosamente se estimula, y que no es eso, es en el complejo. ¿Hasta cuándo aguantará la paciencia de Huáscar Antezana? Muchos preguntan eso, porque hay que tener mucha paciencia, personalmente lo digo yo, a la primera que me digan yo me voy, porque realmente uno dirá, ¿para qué? Si no te quieren, en un lugar donde no te quieren es mejor irse, dirán muchos, pero ¿hasta cuándo? ¿O cuál es la salida que hoy presenta Huáscar Antezana? La paciencia yo creo que es una bioturno, que a todos se nos acaba, va a haber yo creo un tiempo, que sí me van a llegar a la tope, y yo quiera que no sea pronto, aguantar, tratando y saliendo, es como para el que va a haberla, espero, no, también si me presenta a un inversionista que tenga la piedra, pero no pasa para que no sea, voy a darle a él, y podría aliviarme de tantos problemas. Brito, ¿por dónde pasa Brito? Tenía que estar ya acá en Bolía, usted también habría tenido algún convenio, algo para muchos en desacuerdo, y ¿por dónde pasa el tema de Brito hasta el día de hoy? Justamente con Brito, simplemente era de palabra, ¿no? El acuerdo que tenía, se tenía que hacer real, cuando el señor iba a venir a Oruro, iba a firmar con todas las letras de la ley, el documento notariado, y se iba a ser presente con los 3 o 4 millones, y lógicamente recién se iba a hacer cargo del club, lo cual por X motivo, hasta, yo supongo que por tanto problema, ¿no?, que lo denuncian por, en el tema de la AFI, que ve conflictos aquí, que ve conflictos allá, yo personalmente, si estuviese en su lugar, también duraría, duraría mucho de poder invertir en algo, que me va a causar más conflictos que producción, ¿no? Yo le digo, Luis Cosío, ¿usted qué término, qué concepto tiene de él? Es un señor que yo creo que debe de aterrizar, y ya debe de abrir los ojos, debe de velar por la institución, no velar por terceros, o tal vez son intereses económicos, y está velando por sus intereses, ¿no? Porque al final, por la institución, el señor no está velando, él se jacta de hacer una auditoría, para mí, hacer una auditoría es poner del bolsillo, pagarle al auditor lo que pida, o lo que su trabajo aquí lo amerite, lo cual el señor Cosío no lo ha hecho. Nada más lo ha pagado el auditor, el auditoría lo han hecho prácticamente gratis, por amor al club, yo le agradezco mucho eso al auditor, y el señor simplemente se jacta de cosas que no le han costado nada, simplemente con su boca piensa que va a tragarse a todo Oruro, o tal vez pensará que toda la gente de Oruro le va a creer en todas sus mentiras que prácticamente ha dicho, ¿no?, hasta el momento. Y mucho peor ahora que está haciendo creer a diferentes entes, ya sean gubernamentales o alcaldías, que ya es el presidente. Yo le sugiero al alcalde que mande una carta con la alcaldía, a la federación, y ahí a la federación, ya sea de La Paz, Cochabamba, que él personalmente vaya a dejar la carta, y a ver qué es lo que le responde. Que sea una carta institucional de la alcaldía, a una institución, que es la federación, y ahí vea, y ahí salga de dudas, a ver si lo que dice Luis Cosío es verdad. Evidentemente pasa por ese tema, y también le quería preguntar, ¿qué opina de la primera autoridad municipal y las últimas opiniones que tuvo sobre su alejamiento? Yo creo que tiene que interiorizarse un poquito más en el tema, ya que es un tema muy complejo en lo que es don José. No es como pintan así de fácil, no es tan fácil las soluciones. Y es que las soluciones es el bien que lo presente. Yo como le dije antes, yo no me voy a oponer si hay una buena solución, mucho menos no si va a haber un buen dinero por medio para solucionar todos estos problemas. ¿Dónde está José? Por último, ¿usted ha amenazado a alguien? Porque hay muchos manifiestan que se les amenaza, se les amedrenta, se les intimida. ¿Oáscar Antezana amenazó, amedrentó a alguien? Yo creo que yo debería de meterles proceso a varios. Yo soy el que menos ha amenazado y mucho menos habla con la prensa porque no estoy acostumbrado a esto. En mi vida he sido dirigente, he sido sindicalista, he sido el peor politiquero. Yo soy comerciante y siempre lo he dicho y yo me pienso las cosas cuatro veces antes de decirlas. Y hasta el momento de hoy jamás he amenazado a nadie. Y más al contrario, he recibido un millón de amenazas. Creo que ya tengo que acudir también a instancias legales para de una vez no hacer que esta gente se acostumbre. Muchas gracias, don Huáscar. Seguramente nos quedará más para hablar. Mañana seguramente veremos la contraparte, que es lo que informan otros sectores, porque es siempre bueno replicar parte y contraparte lo que usted advierte y los otros sectores. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, Alejandro. Gracias por la entrevista. Bien, las palabras del señor Huáscar Antezana Cipe, presidente del Club San José. Hemos querido, como siempre, buscar la parte y la contraparte, las alternativas, las opiniones que se vierten. Ahí están. Usted tiene que sacar la conclusión, no yo. No, nosotros acá, como periodistas formados dentro de una aula, formados dentro de una carrera, le presentamos a usted la entrevista. Nosotros no podemos decirle a usted cómo tiene que pensar, ¿sí? No le podemos decir que él es bueno, porque para usted puede ser malo. Y no le puedo decir que él es malo, porque para usted puede parecer que es bueno. Usted tiene que brindar, no un juicio, sino un análisis de todo lo que brinda a ellos, tantos socios, tanto hincha, porque vamos a hablar con los hinchas. Mañana vamos a hablar con los hinchas del Club San José. Hace instantes también, y vamos a revisar esto después de la pausa, porque la temible Oruro ha brindado también un comentario respecto a que ellos no apoyan a ningún tipo de sector, prefieren mantenerse al margen, la temible Oruro. El fin de semana hay un encuentro a nivel internacional con las temibles de Buenos Aires, Brasil, y de otros departamentos. Entonces, todos tienen que irse articulando. Lo hemos dicho desde el principio, la unidad hace la fuerza, pero ya no podemos ir arrastrando desde el mismo lugar de siempre. Yo pondero nuevamente, lo vuelvo a decir, la postura que en su momento tomó Elvis y el señor Sempertegui, porque son nuevos, han aparecido. Pero la gente que está hace tiempo haciendo daño al presidente de San José, ya no puede seguir en lo mismo, tratando de remediar lo irremediable, así sinceramente. Y si se encuentra solución, perfecto, lo reconoceremos. Pero no puede ser tropezando sobre la misma piedra. Entonces, usted verá el juicio de valor. Hoy, más que nunca, el fútbol, discúlpeme, está un despelote el tema dirigencial. No sé por qué hay tanto interés. Lo vuelvo a decir, en San José hay un botín de oro, hay, no sé, tantos millones. ¿Qué hay? ¿Por qué hay tanto interés? Una institución debería manejarse por sus logros, por sus objetivos, por sus metas, por alcanzar algo. Hoy, de todos los clubes, hablamos del tema futbolístico, pero de San José hablamos de la plata, es lo único que se habla. Y a este punto hemos llegado por no hacer un seguimiento a la institucionalidad de lo que se tenía en San José. Realmente una verdadera pena. ¿Sí? Vamos a leer los mensajes, no se preocupen. Después de la pausa, volvemos enseguida, ya en la parte final de Spornhine.